Buena suerte ¿Es el estado de guardia? ¿Es algo así? No, no, creo como se llama, es que la verdad ¿Sabes? Es que me lío porque como hay tanta gente que lleva Estela Porque Estela es la diosa ¿Es así? Hostias ¿Qué mal se me da este mapa? No sé si solo de gifre Tampoco es complicado Mira, eh Con quedar decima ya me conformo Que va, si te saldas mil balas y te pasaras media carrera Oye, no llores Oye, no llores fresca porquería, de la última planta piraña como power up, eh, digo, del mario kahn no en general, mira otro turn es que son odiosas hola flyer hola no cagaste, gela cagaste cagaste, gelita, cagaste oye oye, me han tirado ochocientas mierdas ahora seguidas osea, que es esto eh, vale, venga, gracias, ya esta, venga, hasta luego oye, eh, todo bien en fin ahora llega al final y me como todo claro que si yo también, si me he comido ochocientas cosas y por supuesto me dará un plátano yéndolo y ahora ya no me sirve para nada pero a ver, para mi red sin comentarios osea, me he comido mil mierdas ¿como lo llamas ha hecho? gela felitageliredredre Launch si este es de la suerte, pues no yo es de suerte poco, sabes? yo es de suerte poco y después pone... oh ciudad A mi me gusta el aeropuerto A ver si me pongo la que tu quieres Que no me acuerdo que siempre Que voto yo No puedes votar Esa me va a hacer dilongo mañana Mañana Mario Que pasa Mario mira te vas a llevar Vamos a Que podemos hacerte señor Esa hay poco Vamos a quedar equivoco De rico block Venga para tu casita Pero Block que es que No lo ha petado ahora No sé no he entendido No sé pero me parece la falta de respeto tan gratuita Que te va a tomar por culo No sé banearlo ya sé que iba a banearlo A alguno de ellos Así que para afuera En serio En serio Que poca vida Pues un poco de poca vida Si que hay Venga 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 Si si Estaba en la carrera delante también En serio Si Madre mía Hay que ser triste en esta beta Pues un poquito si Ay por cierto No interpretéis lo de Mario Como si me hubiese molestado No si no es porque molesta de estar Pero me parece una falta de respeto Innecesaria Y que no viene al cuento de nada Ante otras cosas porque habría que verte la cara Amigo ¿Sabes? Joder Déjame pegarme noches con todo Yo me congo también Mierda Yo creo que ni llego al atajo ¿Sabes? Con la boca y me congo No Tenía un Bilbala Ay Ay Me hace mucha gracia que vi el timbato No estoy gritando Ahora Pues nada Hola He cagado aquí Siempre me he pasado Ni con Dios Es que no se para todo Me he cagado Mierda Pero es que me parece chulo Venga Chao Llevo la vida así Con un Bilbala de esos ¿Sabes? Mira Como vas a ir delante mía Te voy a decir Ahora que te fijes En mi cámara Cuando vienes a la mesa ¿Vale? Mira mi cámara Te cojo por ahí Y te subes en el ventilador Y subes para allá Que guay No es un atajo Especialmente útil Pero me gusta Es como guay Volando Estás guay Te hace raro Que tenga Una foto de servidor Mi fondo de pantalla Madre mía A ver ¿Qué ha dicho esto? Me encanta que Mario Le ha dicho a Gela Cosas bonitas En el directo de Gela Creo Pero ahora Mario Dice cosas feas A Gela Yo creo que no es que Ella ha dicho cosas feas Yo creo que ha intentado Hacerse el gracioso Ya pues la ha salido mal La ha salido mal Hay que pensar las cositas Antes de decirla Así Entre otras cosas Porque de haber sido yo Yo te metí a un timeout Pero tienes que pensar De que este no es mi canal Amigo Estas no son mis normas Es curioso Porque siempre Siempre es como que Me pones a mi como de más No sabía como decirlo Realmente Pero siempre es como No porque Tú tienes como más paciencia Pero yo no tanta tal Y es como Me viene a tocar los huevos Achar A la mierda Ya Pero tienes más paciencia En algunas cosas Si en algunas cosas Si En estas no Si En estas no Yo cuando viene alguien A tocar los huevos Que me espera No porque si viene una Te va a venir 40 Entonces como que no me da la gana Pero we Muy gracioso Si verdad Han puesto los emotes Perfectos Es que me la repampimpla Tanto Si pero a mi no me gusta Que vengan a tocar los huevos A gente que encima Está aquí De sabes Que no tendrías Por qué estar aquí Ni nada así Que tampoco Que te apetece Pasarlo bien Y ya está Y no me salen los huevos Que venga gente A tocar la nariz A faltar respeto Sabes Así que Para afuera Ya está Si se lo que es una temporada Me pongo una solicitud De quitar el veto Y hablamos Ah y amigo Te aconsejo De que no vengas a mi Pidiéndome que te quite el veto Es una buena idea Que no lo hagas Porque cuando me enviáis Los típicos mensajes De le puedes decir A The Symphony Esto Se lo envío Y no para que os lo diga Sino en plan de Mira lo que me ha puesto aquí Uno O sea es que todavía es peor Es como Oye mira Me banearon Porque me metí contigo Puedo usarte De Radio Makuto Para que vayas a decirle Que me Sabes Es como Es como no me jodas Tío Como era De Radio Makuto Que es eso No se La pisión típica De lo típico Del correbeidile ¿Sabes? Radio Makuto Que maravilla Te he robado a ti Creo Te he robado Tres verdes ¿Qué hago? Puede ser No se Tengo un crew A coger El atajo Pero no me sale El crew Ni queriendo Sabes que si te metes Las cosas de color Te recargan las monedas ¿No? ¿Qué? Que sabes que si te metes En lo de color Te recargan las monedas ¿No? Ah si Como lo del FC Lo que te recargaba La vida Porque te pone monedas Pero a la hora Pues no lo sabía No se ha esquivado No se ha esquivado El mugename Y ya Bueno depende Si se acaba Aquí lo del turno De estos cuatro jugadores O sea De las cuatro carreras Lo dejo aquí Y porque si empieza otra No Pero si seguimos en esta No pero para dejarlo ya Por aquí ya está Nada Estamos también Cuando se acabe Estás de aquí Ya le damos Autopista Symphony Predi Venga va Vamos a poner Usted tengo No Dale a iniciar predicción Y a lo mejor te sale Quedar en el podio Venga Vamos a poner Pero que sea angelita No yo No 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 El el Si no Todos tenéis que votar Que no Minuto leñez Tenta segundos Muy poco Venga Tenéis una pedida ¿Cuál es Gela Y cuál es Desi? Yo soy la izquierda Que soy Yo soy Yoshi 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 Oye podemos grabarte un día Haciendo la voz tuya Normal de lo de eso Y acelerarla Como dijeron los de Nintendo A ver que sale Igual sale una Yoshi 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 Es que ya De hacer tantas veces El Yoshi El Ibi Y Y Y el Pikachu En mi canal Pues ya me he quedado Con la manera de hacerlo Oye Al final el random Si que sale cualquier circuito No te los cae pa botar Si Porque el chocolate no estaba Es que Pika Pika Estela es la mejor Y punto Ni Yoshi Ni Nokia Yoshi Mira que bien Esa no había salido Yo en el DLC Si Gracias Tu quieres del Double Dash Si a mi me gusta el Double Dash Creo que se filtró información Y creo que no es en el siguiente Sino en el que sigo Algo de eso Había el Double Dash Pero van a meter Por lo visto Un montón más Del Del Tour En plan De esta De países Que sacaron A ver Esta graciosa Porque como cogen Los fragmentos Y los unen En un solo circuito Con eso de que Cada vuelta Te cambie de camino Como bueno Esta guay Por lo menos Otro rollo ¿Sabes? Porque no me dejáis Coger Ni el atajo O sea Me estoy guardando De aquí Un turbo Para el atajo Y ni eso Puedo usar De verdad Esa es fenómeno Pero Esa es Menos mal Que no Oye Chaval Dios Que mal Lo he hecho Aquí Tengo así Que le voy a matar Ya va bien Lo estoy intentando Si No Vaya mierda He quedado Primera Vale chicos Ha hecho podio Así que los dejo No Que era sobre ti Eso lo has dicho Tú no yo He quedado Primera Así que A repartir puntitos Elegir resultado Eh Que le dan Ya le han resultado Ah vale Ya le han Ole He quedado Primera Que si que si Ya me he dado cuenta Que me llevaba Quedando noven A un buen rato Yey El Yoshi Ganador Vamos Gela Lo mejor es que Éramos como Tres Yoshis Que si He visto que había Unos cuantos He visto unos rojos Oh mira Justo la ultima carrera Ahí para dejarlo Por todos los altos Vale Pues voy a tirar para atrás A ver quién está el primero En el torneo Aunque me da que voy a ser yo No sé por qué He visto que tengo Un montón de puntos Aunque bueno El Christian Ha ganado un montón De carreras también Y el primero es Christian Ya te he dicho Que el Christian Había ganado un montón No sé Yo ¡Suscríbete al canal!